Hola, aquí estamos con el MetaHumans, humanos virtuales, y vamos a... estoy intentando recrear mi cara y bueno, vamos a jugar un poco con este humano. Lo podemos ver desde diferentes perspectivas, desde arriba, desde abajo. Bueno, pues tenemos la posibilidad de mezclar distintas caras, digamos, ya preestablecidas. Podemos modelarlos usando... a ver, por ejemplo, yo si aquí le pongo a esta chica, puedo hacer que los, por ejemplo, los ojos sean más de esa chica, o sean más del tío de arriba o del tío de este otro lado. Es una forma sencilla de, por ejemplo, los labios podrían ser más de la chica, del chico o del otro. A ver, si le pongo, por ejemplo, aquí al japonés este, puedo hacer que los ojos sean más japoneses, más de la chica o más del chico. Si, por ejemplo, le pongo la negra aquí, pues podemos tener ojos de negrita, ojos de chica blanca, caucásica o japonés. También es posible tratar la piel con diferentes texturas, más arrugado. Ahí parece Vincent Van Gogh. Podemos arrugarle a tope y hacerle más viejecito. Así ya parece un poco más demacrado. A tope de textura, por ejemplo. Y combinarlo con la cara del japonés, con ojos japoneses. Y así ya parece Kung Fu. Kung Fu. Los ojos, podemos poner distintos colores de ojos. Vamos a ponerle unos ojos azules. Podemos tratar la boca de diferentes formas. Vamos a abrirle la boca, así. Y podemos, por ejemplo, hacerle los dientes más irregulares, más sucios, más extraños. Por ejemplo, le vamos a hacerle los dientes más oscuros o más claros. Dependiendo de la cantidad de años que ha fumado. Y luego también podemos, por ejemplo, cada diente, podemos jugar con este diente más para arriba, este diente más para abajo, esta zona más desordenada. Para que no tenga una dentadura súper perfecta, sino que tenga algo más parecido a lo que es normal, ¿no? A lo que es una dentadura humana de verdad. Y me gustaría separarle los dientes de arriba. A ver. A ver cómo se separan los dientes de arriba. Aquí. También podemos maquillarle con distintos tonos. Kung Fu total. Podemos trabajar el tema del pelo. Se me colgó. Ah, no. Podemos trabajar el tema del pelo. Ya tenemos aquí un tío súper afro. O, por ejemplo, un poquito más punky. De forma que... Siempre todo esto lo podemos hacer. De distintas perspectivas. Y luego podemos esculpir cada uno de los rasgos. Podemos tratar como si fuera una escultura. Como si fuera un... Una masa de barro. Es evidente que esto es un primer acercamiento a lo que será este programa. Que me imagino que dentro de un tiempo tendrá más funciones. Y lo que se pretende es realmente crear un programa muy sencillo de tratar. De forma que podamos tener caras realistas. Con unos pocos clics. Y como ya veis, es muy estético el programa. Tiene una presencia muy atractiva. Es muy intuitivo. No hay que entender idiomas raros ni saber inglés siquiera. Este idioma raro que parece que todo el mundo ha adoptado como lo mejor del mundo. Pues no. Ni siquiera hay que saber inglés. Solo hay que pinchar, arrastrar, probar. Y poco a poco la cara se va se va modelando. Vamos a guardar esta cara. Aquí tenemos también el tema de ropa en el que no han trabajado mucho de momento. Está bastante escueto en ese sentido. Pero bueno, ¿para qué queremos? Podemos hacerlo más gordo. Más fino. O con cuerpo de mujer. Más fina, más gorda. El tema de la barba. Vamos a ponerle una barba a lo Kung Fu. Y podemos esculpir aquí. Aquí veis, si ya le doy al modo esculpir. Podemos realmente tirar de los modificadores. Y arrastrar para conseguir unos, por ejemplo en este caso, unos ojos más rasgados. Los voy a ir haciendo más pequeñitos. Y voy a tirar aquí de las cejas para hacerle más malo. Una ceja levantada y otra bajita. No. A ver. Así. Así tiene cara de malo. Bueno, entonces podemos volver, por ejemplo, al interface primario. Donde vamos a elegir, por ejemplo, a nuestra amiga. No. Vamos a crear un humano desde cero. Vamos a ver. Es que esta es la chica con barba. Vamos a crear un humano desde cero. Entonces, para empezar, tenemos toda una serie de prototipos humanos. En el cual podemos elegir el que más nos guste para empezar. Con el que ya tenemos un avance importante para definir el personaje que queremos hacer. Yo voy a bajar esta chica, por ejemplo. Y entonces ya... A ver. A ver si... No. He vuelto a... He vuelto a los que tengo en mi biblioteca. En mi human... Vamos a ver. Vamos a hacer la Vivian esta. Vamos a hacer una mujer interesante. Vale. Entonces ahora le doy a Next. Y ya pasó a lo que sería el editor. Aquí tenemos a la chica en concreto. Podemos verla enteramente. Vamos a girarla. Girar. A ver. Gira un poquito, por favor. Ahí. Entonces tenemos el tema de... Que coja un poquito de peso. Que se come unos bollitos. No. Está bien flaquita. No. Demasiada flaca tampoco. Es que ahí tiene cuerpo de hombre. Este sería cuerpo de hombre. Ah, pues mira, sí. Este sería cuerpo de mujer. Más rellenita. Y este sería cuerpo más proporcionado. Vamos a hacerla... Ah, sí. Tenemos distintos tipos de... De constitución, digamos. Achatada. Desproporcionada. Y más o menos... Ahí. Aquí tenemos toda la animación que podemos ver. Cuando la ponemos en marcha. Y podemos elegir el punto en el que queremos parar. Para trabajar con ella. Entonces, en cuanto a la cara. Podemos mezclar, por ejemplo. Esta negra. Esta negra. Esta negra. Y vamos a ver... Darle un puntito también... De esta. Entonces, por ejemplo, los labios. Yo quiero que se parezcan a los labios de la negra. Negra. ¿Veis? Los labios de la negra son de una manera, los de la otra y los de la otra. Los ojos van a ser de esta. Pueden ser de esta o de esta. El peinado. Algo potente. Algo afro. Toma ya. Toma peinado. No sé yo. No sé yo. Peinado. Mira, este sería chulo. Este sería divertido. Y vamos a ir a un... Un rollo un poquito más... Podría ser desde el blanco hasta el negro. ¿Veis el color? Por ejemplo, una cosa un poquito dorado. Color dorado. Muy bien. Vamos a cambiar el tono de la piel. El tono de la piel. Le vamos a dar una piel... Un poquito más morena. ¿Vale? Tenga un poco de color. Muy bien. Y podemos darle desde una textura... Con unos añitos. Es increíble. Es increíble la... Carmen de Mairena. Fijaros, fijaros en un momento... ¿Cómo ha ganado un montón de rasgos? Y en un momento vuelvo otra vez a... A reconstruir de alguna manera. Es increíble. ¿Podemos hacerle una nariz chatita? Pues vamos a hacer una nariz chata. Una nariz chata sería algo así. Muy bien. Y en cualquier momento puedo decir... Bueno, vamos a volver a los ojos de la china. O una cosa intermedia. Una cosa de... Que esté a medias de camino entre uno y otro. Porque me parece a mí que... La nariz tendría que ser un poquito más arriba... Un poquito más abajo... Un poquito más... Pues nada, aquí tenemos a esta chica. Que en un momento dado, pues... Vamos a ver los tipos de ropas que tenemos. En el tema de ropa no tenemos gran cosa. Pero bueno, eso ya veremos más adelante... Cómo este programa va a ir ganando. De momento está un poco en fase beta. Los que hemos pedido permiso para probarlo... De alguna forma nos dan un ratito de uso. Para que lo vayamos testando y podamos... Podamos utilizar las herramientas y... Y ver a ver qué tal... Pues aquí tenemos un personaje que... Creo que si le damos a uno... Al uno del teclado vamos a la cara...